Más de 20.000 familias fueron beneficiadas y tuvieron acceso a una canasta básica en el Departamento de Guatemala durante el 2022. Este fue el resultado del programa Bolsa Social, que comprende la adquisición de productos alimentarios de primera necesidad. El aporte, ejecutado por el Ministerio de Desarrollo Social, consistió en 189.099 transferencias monetarias condicionadas, las cuales fueron entregadas en 17 municipios de la referida jurisdicción. Diario de Centroamérica, las buenas noticias también se cuentan.